Muy buenas, soy ZonPJ de Buenos Sonrientes, estoy aquí en el séptimo vídeo sobre el sector CPK, una ambientación que estoy creando para el juego CD Engine, estoy creándola de manera libre, no por medio de mi Patreon, sino que es algo que empezamos a hacer en mi club, una sesión de creación de ambientación para la nueva campaña que vamos a jugar, utilizando el sistema colectivo de Fate, a eso yo estoy añadiendo material creado tanto por mi propio CD Engine, como por medio del Star Without Number, como por medio de GURPS, material de generación aleatoria, etc. Y se ha convertido en una campaña sandbox que estamos jugando y que yo quiero compartir en un suplemento de rol que no será un sandbox propiamente dicho, porque yo quiero hacer toda la ambientación con los planetas, si no todos escritos, buena parte de cada planeta de escrito, un párrafo explicando el sistema de gobierno, cuando es distinto para cuando son gobiernos independientes, o a qué sociedad pertenece y cómo aporta esta, en el caso de que sea así. Quiero hacer una ambientación para que el máster pueda dirigir de manera sandbox, partida en ella, no tenga una gran metatrama que sea obligatorio seguir y aún así que haya metatramas de muchas cosas que estén pasando, de distintas amenazas que se cierren en los jugadores, para que un máster pueda usarlo de una manera sandbox si lo desea. Y por otro lado, quiero que incluya la campaña que yo sí que estoy dirigiendo, que de una manera un poco más organizada, como trama de campaña, que lo que he estado jugando ahora, un poco para eso, para el que quiera hacer algo un poco más lineal al mismo tiempo. Hasta ahora os he mostrado en los anteriores seis vídeos, tanto el material que se creó en el proceso de creación colectiva, os he mostrado el Excel con el que trabajo, el doc de la campaña, en el que voy creando material paralelamente y detallando más los distintos planetas que van visitando con personalidades de los mismos, etcétera, etcétera, en el que tengo añadido todo eso. Falta que os muestre el PDF, o sea, el Excel de los PNJs, pero ese tiene datos de personajes con los que están encontrando ahora los jugadores y no voy a hacerlo aún, lo grabaré más adelante para que lo veáis, pero no aún, va a ser uno de las siguientes tanda de vídeos. La cuestión es, tengo, he mostrado también el Inkscape con el que trabajo, los vídeos que, o sea, los vídeos, el plano que estoy haciendo con él, que he mostrado un vídeo con el proceso propiamente en el que cojo material generado con la aplicación Sectors Without Number, que utiliza la Mechanicers de Generación Aleatoria del juego Start Without Number y utilizo ese material para importarlo a un Excel donde voy cambiando cosas y cambiando nombres y datos, detalles que me interesen para añadirlos en mi propio sector, en mi propia base de datos, cómo voy poniendo mapas según sea necesario, en el mapa los nombres del planeta a medida que voy creándolos y voy completándolos. A partir de ahora, pues lo que digo, voy a mostraros el siguiente vídeo, tratará, uno de los siguientes vídeos, no sé, no tengo claro nada el orden, uno de los siguientes vídeos tratará de los PNJs que he ido creando, por lo menos los que ya se han enfrentado los jugadores, o ya han visto los jugadores. Otro de los siguientes vídeos me gustaría hacer, si averiguo cómo hacerlo y que quede bien, un timelapse de mí trabajando y haciendo como mínimo los dos planetas del sector central, o sea, los dos subsectores centrales que faltan, todos los planetas de los dos subsectores centrales que faltan. Y me gustaría hacer una sesión de colaboración colectiva, como ya habré, pero estos, todos estos vienen en el futuro, en el que también, pues, tengo que acabar de hacer el... A nivel de trabajo, lo principal que tengo que hacer en tres semanas, en el tiempo libre que voy a sacando, va a ser ir completando el Excel, ¿no?, rellenándolo, y cuando ya haya volcado todo lo que tengo, hacer el resto de planetas, y cuando ya esté todo hecho, añadir las columnas que faltan, o incluso antes añadir las columnas que faltan, para lo que ya está hecho, con el resto de detalle que hay en 7Gine, que Sector Vision Number tiene mucho menos detalle que 7Gine, entonces hay que añadir columnas de material aún, y cuando esté todo ese material añadido ya, importarlo a un ODT, en el cual importarlo para que lo reorganice de ciertas formas, y en ese ODT ya empezar a trabajar escribiendo y acabando de completar y de añadiendo todo lo que he ido creando los domingos para la partida de rol de manera paralela al otro, añadirlo, combinarlo todo, y ya empezar a darle forma a los distintos gobiernos, explicar la política, aunque parte de la política se hereda de otras ambientaciones, por ejemplo, el Imperio es... Tiene muchas ideas y muchos conceptos cogidos del Imperio Humán, cogidos del Imperio Terrestre de Espacio Oscuro, y va a haber cosas de organización que están directamente sacadas de ahí, o los Berician tienen elementos de organización que están directamente sacados de Eridu, son cosas puntuales y hay que crear todo y adaptarlo a estos mundos que son distintos, ¿no? Entonces todo ese proceso también falta hacer, como veis falta mucho, esto es un principio, en los 7 vídeos que os he mostrado, habéis visto 6 vídeos y este séptimo recopilatorio, habéis visto una pequeña parte de lo que es, pero aún queda mucho. Y pues bueno, todo eso es lo que os voy a ir mostrando en los próximos vídeos, espero que os esté gustando la serie, que os esté resultando interesante y sirviéndoos para ver este proceso creativo que estoy usando, que no es el mío habitual, entonces por eso también creía que era importante grabarlo, porque no es como suelo hacer las cosas y me sirve tanto a mí reflexionar como a ellos, como creo que os puede servir a vosotros verme reflexionar al respecto. Y bueno, veréis más vídeos de esto, suscribiros al canal si os gustan los vídeos, darle al like, también si os gusta, si queréis apoyarme, podéis apoyarme por medio de mi Patreon, es la mejor forma, el Patreon no sirve, no paga estos vídeos, estos vídeos son aparte, pero los hago en gran medida porque puedo estar dedicándome a crear material para mi juego de roce de Benjain, para Walcure y para el juego Peacemaker que próximamente publicará no solo Roll, y para la que también publicaré material en el Patreon, obviamente. Si os interesa además votar, que es lo que voy a ir publicando en los siguientes momentos, a partir de cierto nivel del Patreon, se puede votar, apuntarse el acceso a un Discord privado conmigo, y pues bueno, si os interesa apoyarme, os recomiendo que os apuntéis al Patreon, y si no, como mínimo, que le deis al like y os suscribáis, ya es bastante, también tenéis en el doobly-doo, en el recuadro de texto, tenéis ahí enlace a mi tienda de Lulu, y a mi tienda en Drive-Thru. Espero que os guste lo que estoy haciendo, y que como mínimo os esté sirviendo para aprender de mi proceso creativo, y ver, seleccionar de ello que os resulta útil a vosotros, para vuestro propio proceso creativo. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Tuskigak kebaeg!